El tema que veremos hoy es reglas ortográficas de la G y la J. Antes de comenzar con este importante video, me gustaría pedirte que te suscribieras a mi canal. Traigo contenido educativo y de gran calidad todas las semanas que te será de gran ayuda en tu vida escolar. También me gustaría que le dieras like a este video, comentaras que otro tipo de contenido quisieras ver aquí y que actives la campanita para que no te pierdas ninguno de mis videos. Pues bien, hoy vamos a abordar todas y cada una de esas reglas ortográficas más importantes que nosotros debemos tener en cuenta a la hora de nosotros implementar la escritura de la G y la J, estas dos consonantes de nuestro idioma español. Pues bien, abordando en primer lugar todas las reglas ortográficas que debemos tener en cuenta para escribir la consonante G, podemos decir que la primera de ellas es que se escribe con G el prefijo geo de las palabras compuestas tales como geografía, geometría, geología, etc. Como saben, un prefijo es un elemento gramatical que ponemos antes de una palabra para modificar su significado. Geo en geografía, geo en geometría, geo en geología. Todas estas palabras, al tener el prefijo geo, se deben escribir con esta consonante G. Otra de las reglas importantes es que la terminación gen de los nombres siempre se escribe con G, por ejemplo, en origen, margen, aborigen, etc. También podemos hablar de otras terminaciones que se escriben con G, tales como gélico, genario, géneo, génico, genio, génito, gesimal, gésimo, gético y sus femeninos y plurales. Algunas palabras que contienen estas terminaciones son angélico, tensajenario, homogéneo, fotogénico, ingenio, primogénito, cuadragesimal, vigésimo, apologético. Otras terminaciones que también se escriben con G son giá, geo, gión, gional, gionario, gioso y gírico. Ejemplos de estas palabras son magia, regio, religión, regional, legionario, prodigioso, panegírico, etc. Otras terminaciones que también se escriben con G son las palabras que terminan en ger y gir. De los infinitivos, proteger, escoger, recoger, fingir, corregir, dirigir, etc. Recuerden que un infinitivo es un verbo que no está conjugado. Sin embargo, existen algunas excepciones a estas reglas. Ahora nos toca abordar las reglas ortográficas más importantes que debemos tener en cuenta a la hora de utilizar la consonante J. La primera y más importante es que todas las palabras que terminen en gería se escriben con dicha consonante. Ejemplos de estas palabras son conserjería, cerrajería, etc. También podemos decir que los tiempos de los verbos cuyo infinitivo lleva esa letra se escribe con J. Cruje, decrujir o trabaja de trabajar son ejemplos de verbos en infinitivo que deben sí o sí escribirse con esta consonante J. También podemos mencionar que las palabras derivadas de otras que llevan J de igual manera se escriben con dicha consonante. Por ejemplo, cajita de caja o herejía de hereje. Finalmente, podemos decir que la última regla a tener en cuenta para escribir de manera correcta la consonante J es que las formas verbales con sonido G, J y los infinitivos correspondientes no llevan ni G ni J. Esto quiere decir que si encontramos una forma verbal con los sonidos G y J que provengan de un infinitivo que no lleva ni G ni J, esa forma verbal debe escribirse sí o sí con J. Esto lo podemos ver claramente en distrajimos de distraer. Distrajimos es una forma verbal que viene de el verbo distraer en infinitivo que, como dice aquí, no lleva ni G ni J. De la misma manera encontramos dedujimos de deducir y dijimos de decir. Esto sería todo lo que tendríamos que abordar sobre las reglas ortográficas de las consonantes G y J. Si llegaste hasta acá, te quiero pedir que por favor te suscribas a mi canal y actives la campanita para que no te pierdas ninguno de mis vídeos.